Creo que todos conocemos a este Guitar Hero a la perfección, ya que fue creado luego de que Red Octane buscara un publisher grande para publicar los futuros juegos de la saga y se fueron por Activision y ya veremos más adelante que esto no fue la mejor decisión de todas, pero no nos adelantemos. El primer Guitar Hero no fue una bomba que estalló, pero tuvo el éxito suficiente y ahora que contaban con un mayor presupuesto, Harmonix podía desarrollar y mejorar todos los aspectos de la entrega anterior y así nació Guitar Hero 2. Uno de los Guitar Heroes más queridos sobre todo en la comunidad angloparlante y el Guitar Hero más modificado con diferencia, ya que este mismo fue base para muchos mods hechos por la comunidad que usaban este juego para poner canciones que eran imposibles de ver en un Guitar Hero. ¿Pero de verdad que este Guitar Hero era uno de los mejores según la gente? En este video lo vamos a averiguar. Antes de empezar, les quiero recordar que estamos en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como La Cueda del Zen y no se olviden de visitar mi canal secundario y mi Twitch donde hago directos todos los fines de semana, así que ya saben pilas, hay links en la descripción. Bueno, quiero dejar algo en claro antes de analizar el juego y es que como algunos sabrán, este juego contó con dos versiones de forma oficial. La primera lanzada para PlayStation 2 que la mayoría lo conoce y una versión para Xbox 360. La versión para Xbox 360 podría considerarse como muchos los conocemos de hoy en día como una versión remaster, ya que no solo es un port así nomás del juego de PlayStation 2, sino que también tiene una mejora en sus texturas e iluminación. Además de que el juego fue adaptado para una resolución HD y además de eso viene con canciones adicionales que solo podías jugarlas en esa versión del título e incluía soportes para canciones de DLC y una tabla de puntajes online donde el puntaje de tu canción se publicaba en línea parecido a como ocurría en títulos posteriores de Guitar Hero. Quería que tomaran esto en cuenta ya que algunos no han podido jugar esa versión del título y creo que puede haber un poco de confusión al respecto, pero bueno, en fin, comencemos con lo bueno que tiene el título. Guitar Hero 2 nos ofrece una experiencia muy similar a la primera entrega, pero mejora en todos los aspectos. Por ejemplo, de entrada nos presenta un menú muy similar a Guitar Hero 1, pero esta vez el modo carrera no está tan enredado, es decir que se nos hará mucho más fácil ubicar las cosas aquí. En la tienda, por ejemplo, ya no tendremos el molesto problema de que se salga al menú cada vez que compremos un nuevo ítem y todo está más manejable y ordenado. En el modo carrera se nos presentará por primera vez un sello icónico que permaneció en casi todas las entregas posteriores de Guitar Hero y es el modo encore o la típica de un concierto cuando un artista termina su set de canciones y el público pide que se toque una canción más. En este caso lo veremos al finalizar las canciones de un tier, ya que se nos desbloqueará una canción extra y podemos decidir si tocarla o no, aunque prácticamente es obligatorio si quieres pasar el juego. Pero la forma en la que se nos presentan estos encore están muy bien hechos ya que cambian algunas partes del escenario y hay diferentes reacciones del público, lo cual hace que el modo carrera se sienta mucho más interesante que el del Guitar Hero 1 y te den muchísimas más ganas de explorar los distintos tipos de encore que hay en los escenarios que se van presentando en el juego hasta el final. El apartado gráfico, si bien no es una gran diferencia del motor que utilizaron para el 1, se nota que está mejor trabajado, ya que trabajaron mucho mejor en la iluminación ya que no existe ese problema de las luces molestas del Guitar Hero 1. Aquí todos los personajes se hacen notar muy bien dentro de todos los escenarios sin excepción, hasta podemos notar que las animaciones han mejorado, sobre todo para la banda de apoyo ya que era la que tenía mucho menos protagonismo en el Guitar Hero 1. En cuanto a las animaciones de tu personaje le trabajaron muchísimo más, ya que se nota cuando el personaje hace su animación personalizada cuando se activa el Star Power, esto ya existía dentro del Guitar Hero 1 pero aquí lo mejoraron muchísimo más. Y algo nuevo que tiene ahora es que cada vez que entras a un solo tu personaje se le prenderán fuego en las manos y esos pequeños detalles hacen que la experiencia de juego sea muchísimo mejor. Me parece que el setlist principal es bastante bueno, no diría que es el mejor de toda la saga pero es bastante disfrutable, si bien aquí ya tenemos algunos temas de relleno que quizá a algunas personas no les guste, siento que se distribuye bastante bien a lo largo del modo carrera. Eso sí, aquí a diferencia del 1 optaron por temas mucho más clásicos ya que casi no tenemos temas de los 2000 como en el 1, sin embargo esto se arregla en la versión de 360 ya que ahí tenemos bandas como My Chemical Romance que le dan ese toque digamos que actual al setlist. Algo que también se arregla en la versión de 360 es la distribución de las canciones en los tiers ya que por ejemplo en la versión de Playstation 2 en el primer tier te presentan canciones que tienen solos algo complicados para hacer las primeras canciones con las que te topas pero esto se arregla muy bien en la versión de 360. Creo que lo que más importa es que el motor ahora ya no presente ese problema de los hopos ya que antes eran muy complicados de realizarlos y a partir de este título funcionan como todos ya lo conocemos. También es el primer título en incorporar el truco de la hiper velocidad y este truco es bastante esencial para jugar en experto, sobre todo para atinar secciones complejas ya que sin esa velocidad las notas pasarán muy lentas a diferencia de la velocidad de respuesta que tienes que tener con tu guitarra lo que hará que erres notas sin querer, por eso un jugador en experto siempre debe tenerlo activado. Ahora si vamos con lo malo y es que Guitar Hero 2 tiene una hitbox muy minúscula ya que me refiero con esto que el espacio que tienes entre el momento en que aparece la nota y el momento en que tienes que tocarla es demasiado pequeño es decir que tendrás que tocar la nota ni bien aparece. Esto mejora un poco en el modo widescreen de la versión de PS2 pero curiosamente se empeora con la versión de Xbox 360 y parece que el espacio es más reducido aún. Esto tal vez explica el hecho de que por qué puedo pasar una de las canciones más difíciles del juego de la saga o sea Jordan en la versión de PS2 y no la puedo pasar en la versión de 360 ya que me terminan follando ahí. A todo esto este es el primer juego que implementa un sistema de calibración donde de hecho puedes medio arreglar el tema de la hitbox pero en este juego simplemente se me hace imposible hacerlo funcionar correctamente. No sé si es que hay algún truco o lo estoy haciendo mal pero al menos a mí no me funciona de nada. Se me hace muchísimo mejor jugarlo con calibración 0 y quiero que me comenten si es que ustedes juegan en este juego con calibración 0 o si ponen algún valor porque de hecho a mí no me funciona para nada el sistema de calibración aquí. En fin Guitar Hero 2 más que presentarnos un concepto nuevo o diferente creo que se encarga más de presentarnos una versión 2.0 o mejorada del Guitar Hero 1. De todas formas el juego es bastante disfrutable en cualquiera de sus versiones claro si lo juegas de una forma un poco más casual y no tan seria ya que si lo juegas de una forma mucho más seria como digamos para sacarle FC a todo te vas a topar con que algunas mecánicas como las del motor van a ser un tanto toscas a diferencia de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Pero en lo personal creo que es una opción muchísimo más disfrutable que el Guitar Hero 1 y a diferencia de este pues no ha envejecido tan mal. Yo creo que el juego tal y como se siente se juega bien sin la necesidad de algún mod que disque trate de mejorarlo o disque ser la versión ultra disque definitiva. Para mí está bien como está y se juega bastante bien como está al día de hoy. Y bueno gente ese ha sido mi análisis de este juegazo no se olviden dejar su like para más análisis del resto de juegos de la saga. Y si es que quieren verme jugar este título abajo en la descripción les dejo el enlace del video en el canal secundario donde pueden verme jugarlo. Eso ha sido todo nos vemos adiós.